Voy a hacer una tirada para todos los signos del amor, de lo que le salga, yo se los digo. Voy a empezar por Aries. Bueno, se me viró la carta del triunfo. Parece que vas a salir con la tuya, Aries. Vas a tener triunfo en todo. Vamos a ver, Aries. Cómo está Aries. En todo. Amor, trabajo, todo. Entonces acá hay cuatro cartas para cada uno. Bueno, Aries, hay una persona que te tiene a ti, que eres una princesa, que eres una reina, que eres la única en su corazón. Y puede ser que se te declare, ¿oíste? Puede ser que se te declare en cuatro días, en cuatro semanas o cuatro meses. Ya esa persona, si tú no la tienes, ya esa persona te está mirando y a esa persona tiene un sueño contigo. ¿Oíste? Sueño contigo que quieres cumplir. Se te va a presentar una persona. Del signo te leo. Una persona muy trabajadora. Una persona buena, capaz. Una persona luchadora también. Tú tienes un sueño que se te va a cumplir. ¿Oíste? Cosas que tú estás esperando, que tú estás esperando, que cosas que lleguen, o noticias que lleguen, o un papel que llegue, te va a llegar, ¿oíste? En esa fecha que dije. Cuatro semanas, cuatro días, cuatro meses. Eso que tú tienes, o un letigio, lo que tú tengas entre manos, Aries, te va a llegar. Oíste, que estás esperando. Pero, ya, vamos a ver si eso que estás esperando viene con futuro. Bueno, aquí te dice. Esta carta no es mala. Esta carta es una gente emprendedora, una gente que le gusta luchar, una gente que le gusta estar bien. ¿Entiendes? Que no le gusta depender de nadie. Y que tiene negocios en mente, y que tiene, que va a salir adelante. El futuro es exitoso. ¿Oíste? Aquí hay personas que no te quieren soltar. Porque dice que tú eres una persona estable. Una persona de confianza. Una persona buena. ¿Ves? Y lo mismo de amigos. Que de novio, marido. Piensa en eso de ti. ¿Lo viste? Voy a ampliártelo un poquito. Aquí sale una persona vestida de uniforme. Aquí sale una persona vestida de uniforme. Que puede ser lo mismo un médico que puede ser lo mismo un policía. Un general. Un agente de arriba. ¿Lo viste? Que con esa persona, tú te vas a abrir y vas a hablar todo lo que tú tienes dentro. Porque creo que va a ser una persona. Una persona que te va a ayudar. Señor. Esa persona te va a ayudar a ti. A salir adelante. Alguien que tenga problemas de los aries. ¿Lo viste? Es una persona, una persona, una persona que le gusta viajar. Una persona aventurera. Una persona humilde. Que nunca se luce lo que tiene. ¿Me entiendes? Una persona que habla muy bonito. Una persona que todo el mundo lo oye. Porque tiene gracia. Tiene a che. Para convencer a las personas. Ustedes, los aries son muy buenos, muy humanitarios. Los aries le gusta ayudar a aquel que lo necesita. Y aquel que lo ha ayudado más todavía. ¿Oíste? Son personas que se le quedan las cosas en la mente. Y no se le olvidan. Y va a haber un cambio en tu vida. Mi vida. Va a haber un cambio en tu vida. De hoy para mañana. Así que te vas a sorprender. Hay personas que quieren verte. Hay personas que te extrañan. ¿Oíste? Que lloran y sufren mucho. O eres tú. Es que estás así. Vas a tener un nuevo comienzo. ¿Oíste? Y puede ser que tenga un bebé. Si no quieres, tienes que cuidarte. Vas a tener un futuro bello, precioso. Porque te viene. Y tú lo estás planeando. Ya tú lo tienes en mente. Y lo que a ti te mete en la cabeza. Es porque. Y porque va y va. ¿Oíste, mi vida? Una gente trabajadora. ¿Oíste? Usted es una gente muy, muy trabajadora. Muy buena. Va a venir gente que son estables. Va a venir. Van a irse personas del signo de área de la relación. ¿Oíste? Pero va a venir gente del pasado que son estables. Que quieren una formalidad contigo. Porque saben que ustedes son buenos y son formales. ¿Oíste? Alguien se quiere ver. Alguien quiere hablar contigo. Va a ser una conversación exitosa. Vas a tener éxito en el futuro en todo. Hay una persona que quiere buscar problemas contigo. Pero no le dejes ese gusto. No, ese gusto no se lo de. Porque no tienes que dárselo. Usted se vira para atrás y que se baje solo. Así de fácil. Las peleas hay que evitarlas porque las peleas empiezan y no se saben cómo terminan. ¿Oíste, mi vida? Van a revisar asuntos legales tuyos. ¿Oíste? Te van a... A como a... A investigar. Cómo tú eres. ¿Entiendes? ¿Quién eres tú? Cosas legales. Papeles legales. Te van a investigar. ¿Oíste? Sí. Y va a ser una persona de 40, 50 años. Quien quiere esa investigación. Pero eso va a salir todo bien. ¿Oíste? Esa investigación va a salir bien. Con mucho éxito. Sí. Y estabilidad. Aquí hay personas, Aria, que te tienen mucha envidia. Hay personas que te tienen... Que te tienen entre ojo y ojo. ¿Oíste? Yo no sé por qué. Porque ustedes son buenos y ustedes son trabajadores. Yo no sé por qué. Es que le envidian tanto a los Aries. Porque yo no sé, la verdad. Porque esta gente... Ustedes son muy buenos, muy comunicativos. Gente muy buena. Gente muy noble. Pero hay mucha gente que se habla que le tienen mala voluntad. ¿Será porque ustedes quieren cerebro? Ustedes son cabezas. Ustedes no son cola, ¿oíste? Ustedes son cabezas. Y cada vez que piensan, piensan en algo que sirva. No piensan en porquería. Bueno, vamos a girar a Tauro. A Tauro en su trabajo, en su vida personal, en el amor, en todo. En su salud. Tauro. Vamos a ver qué le sale. A los Tauros. Son muy trabajadores también y emprendedores. A los Tauros les gusta trabajar mucho, para tener dinero. Se preocupan por estar bien ellos y su familia. Y sus hijos. Son muy buen padre. Vamos a ver. Ay, creo que voy a destornudar. Ay, Jesús. Bien. Bien, Tauro. Tú estás pensando en un futuro. Estás pensando en un futuro, en un futuro próspero. Porque va a ser un futuro lleno de bendiciones y lleno de éxitos. ¿Entiendes? Estás mirando más allá. Tienes en mente también poner un negocio. Ya sea, ya sea compartido con alguien o tú solo. Pero tienes en mente eso. Y lo estás pensando mucho. ¿Oíste? También estás pensando mucho en algo que te trae como... Como que te tiene la cabeza un poco... ¿Cómo se llama? Distraída. ¿Entiendes? Aquí sale que tú te vas de reposo. Tú te vas solo. No quieres que nadie te moleste. Quieres estar solo. Quieres estar sanando. Quieres estar pensando. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que te han hecho? Todo eso. Tú quieres... ¿Cómo se llama? Ver la claridad. ¿Entiendes? Que no has visto. Ver las cosas que te han dicho. Cosas buenas y cosas malas. Comparaciones. ¿Entiendes? A ver quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Algún problema tienes tú. Que quieres aclarar en tu mente. Y lo vas a aclarar. Y lo vas a ver. Ten mucho cuidado con una persona. Para mis Tauro. Una persona que es una persona... No es buena. Esa persona no es buena. Esa persona... Es una persona que se burla. Esa persona se ríe de la... De ti. O tú te ríes de alguien. Porque te sale una persona que se ríe de ti. Una persona que se fue sin decirte nada. Y una persona que quiere viral. Porque extraña tu estabilidad. Extraña tus pesos. Tus pesos. Su comodidad. Oíste Tauro. Mira a ver lo que vas a hacer. Piensa mucho lo que vas a hacer. Porque estás aquí pensando bastante. En tu problema que tienes. Tienes un problema. Así mismo. Mira. Aquí te tienen embrujado. En primero. Te estoy diciendo. Te han echado brujería. Tauro y Mochi. Oíste. Para tenerte calladito. Como si fuera un bobo ahí sentado. Que todo lo que te diga es sí, 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 sí. Oíste. Para mandar. ¿Quién no tiene que mandar? Oíste. Porque yo supongo que la mujer y el hombre manden en una casa. Yo lo supongo. Debe ser. Pero el que da la última palabra siempre. Puede ser el hombre. ¿No? Como te dice. No vayas allá. No quiero que vayas hoy. Ves mañana, mi amor. Ves mañana. No, yo voy porque a mí me da la gana. Pa. Y se va. ¿Entiendes? En esas cosas lo que yo te digo. Que debes de mandar. Y poner orden. En tu casa. Que no la tienen. Que ni te respetan tampoco. En algunos. No todos. ¿Oíste? Te va a venir un mensaje. ¿Oíste? Un mensaje que te va a gustar. A ti te han hecho algo. Algo. A ti te han traicionado. ¿Oíste? Te han traicionado y estás muy herido. O estás muy herido. No te pongas así. No te pongas así. Porque si tú. Si tú te fijaras. Que si tú miras para el frente. Vas a ver muchas cosas agradables. Que tú no quieres ver. Que estás mirando para abajo. Mira para adelante. Y mira a ver lo que tú tienes delante de ti. A ver qué cosa es la buena que te está esperando. Y deja lo malo. Lo que te ha hecho daño. Lo que te ha enfermado. Los nervios. Te ha hecho cosas. Que te tienen mal la cabeza. Y mira para adelante. Mira para adelante. Que hay gente que te están esperando. Y hay gente que te quieren. Y hay gente que te valoran. Porque mucha gente no te valora. ¿Oíste? Todo el trabajo que tú te metes. Mucha gente no te valora. Usted es una persona muy trabajadora. Y honrada. ¿Oíste? Y tú te gustaría tener. A ti te gustaría tener. Una familia. Una familia con estabilidad. Una familia con estabilidad en el dinero. ¿Ven? Y estabilidad en el amor. Pero. Aquí pasó algo. Aquí pasó algo en su relación. Alguien de los dos. Está con una. Estuvo con un hombre casado. Algún engaño hubo por ahí. Que hubo un tercero. Aunque ya las cosas están más calmadas. ¿Oíste? Pero. ¿Qué va? Todavía sigue. Todavía sigue. Pero Tauro. Aquí te sale. Aquí te sale. Un nuevo comienzo. ¿Oíste? Un nuevo comienzo con éxito. Con pasión. Con verdaderamente. Te vas a sentir. Vaya pleno. Ves. Entregado. Verdaderamente te vas a sentir. Eso es lo que tienes. ¿Oíste? Y van a. Y tienes papeles judiciales. Ahí te salen. Tienes papeles judiciales. Tienes papeles judiciales que pueden ser de bronca. De bronca que han tenido con tu pareja. O puede ser algunos papeles legales que estás esperando que te van a verificar quién tú eres. Tu vida personal. ¿Oíste? Tú eres una persona trabajadora. Eres una persona que estás trabajado para tener en un futuro dinero. Para darle a tu pareja y tenerla con todos los gustos. Y tenerla bien. Pero hay veces que esas cosas no la valoran. ¿Oíste? Tienes un viaje. Tienes un viaje con éxito. ¿Oíste? Algunos de ustedes. No todos. Algunos de ustedes. Están entre dos amores. Algunos de ustedes. Están entre. Sí señor. No algunos. Sí señor. Están. Con alguno. Con alguno. Quieren dos. Quiere decir que hay un trigo. Y ha habido problemas. ¿Oíste? Ha habido problemas por ese trío. La familia. Ya la familia sabe todo. Viene una gente del pasado. Viene una gente del pasado. De tu pasado. Tauro. Que quiere darte amor. Quiere darte estabilidad. Y quiere pedirte compromiso. ¿Oíste? Hay personas que quieren estar contigo. Así mismo. Y es una persona Leo. La fuerza. Ese es Leo. Tienes que tener mucha fuerza. ¿Oíste? Tener mucha fuerza. Porque a ti te. Bueno. Deja ver que sales. Así mismo. A ti te tiene mucho. Mucho amor. Mucho amor. Mucho amor. Y nunca has mirado. Quien es la que te tiene ese amor. Y nunca has dado su lugar a esa persona. ¿Oíste? Siempre le ha dado mérito a la que no la tiene. Pero vas a triunfarme. Vas a tener un viaje con éxito. Con éxito. ¿Oíste? Pero en ese viaje tú vas a ir a ver a alguien. En ese viaje tú vas a ir a ver una persona. Que te va a salir todo bien. ¿Oíste? Y tú con esa persona vas a hablar cosas que esa persona no sabe. Nunca lo supe. Tú tienes deseo de estar con esa persona. Tú tienes. Ya vas a hacer justicia. Ya vas a ir donde está ella. Le vas a decir fulana. O fulano. Tú eres la mujer que me gusta a mí. Yo quiero estar contigo. Y te sigo diciendo que es un leo. Una leo. Eso va a pasar dentro de cuatro días, cuatro semanas. Así mismo. Mira. Tú enamorado. Así mismo tú. Cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses. No te demores tanto. Dale gracias a Yemayá. Todos los días de este mundo. ¿Oíste? Dale gracias a Yemayá. Que Yemayá. Te quiere gratis. ¿Oíste? Con un melón. Pásatelo por todo el cuerpo. Desde la cabeza hasta la planta de los pies. Pónselo en el mal y pídele. Lo que tú quieras. Que ella te va a ayudar. A tener una pareja estable. Así mismo. Con éxito. Mucho éxito en todo. Pero sale de ese encierro que tiene. Sale de ese círculo. Quítate la venda a los ojos. Quítate la venda a los ojos y mira adelante. Mira adelante. No puedes estar mirando siempre para atrás. Mira que hay una persona que te extraña. Y quiere estar contigo. ¿Ves? Hay otra persona que puede venir a buscar problemas. ¿Oíste? Puede venir a buscar problemas. Y ese problema no es para ti. Si tú quieres. Sales y busca el problema. Pero cuando ya tú veas el problema venir. Te entras para adentro de tu casa. Cierras la puerta. Y que grite y que haga lo que le da la gana. Y usted no salga. Para nada. Porque un problema puede verse lo mal. Vas a tener celebraciones. Y a las mujeres. Y a las mujeres le digo. A las tauras mujeres. De que un hombre puede venir. Y con la misma puede irse. ¿Oíste? Puede venir un hombre que quiere estar contigo. Te demuestra mucho. Pero a los dos horas de día se va y te deja. Y ni te dice adiós. ¿Oíste? Tauro, un sueño cumplido. Un sueño que quieres se te va a cumplir. Tú tienes un sueño de amor. ¿Oíste? Míralo ahí. Un sueño de amor. Se te va a cumplir. Con esa persona. Se te va a cumplir. Y vas a soltar todas las cargas. A ver. Y por haber que tienes arriba. Sacúdate. Sacúdate. Que tú eres una persona. Aquí dice una persona aventurera. Le gustan los viajes. ¿Entiendes? Le gusta. Una persona humilde. Bueno. Ya está. Ya que yo me voy extendiendo. Y todavía. Que me quedan una pila de. De. ¿Cómo se llama? Si le gusta el video. Dale like. ¿Oíste? Y comparte. Dale like. Cuando toca la campanita. Para. Poderte mandar más videos. Y. ¿Qué? Es que me está cayendo. Entonces. Tengo alergia. Bueno. Ahora voy. Para Géminis. 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 Pau. Géminis. 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 Géminis quiere coger una claridad en su vida y en su mente. Géminis parece que tiene los pensamientos oscuros. ¿Ves? Géminis parece que tiene los pensamientos no bien acordados. Géminis quiere poner su pensamiento en orden. Mejor dicho. Entonces. Ya le está viendo la claridad. ¿Oíste? No te preocupes que tú. Tú has sido generosa con la gente. Y Dios siempre paga todo eso. ¿Oíste? A ti te lo van a pagar. Pero con creces. Y bien. ¿Oíste? Y muy bien. Nada de malo. Vamos a seguir. Géminis. Ajá. Géminis. Hay una persona que quiere estar contigo. Y tú le gustas. ¿Oíste? Que ha estado contigo ya. Yo creo. O va a estar contigo. Vas a tener. Un inicio. Cuídate. Para no caigas embarazada. Vas a tener. Estás pensando también en un negocio. En un negocio que te van a verificar. ¿Oíste? Te van a verificar con proscripciones. Con papeles. A qué lado se sale éxito en el negocio. ¿Oíste? Y puede ser que te saca éxito en los papeles también. Vamos a ver qué cartas son las que salen. Tú eres una persona trabajadora que quiere darle lo mejor a tu familia. ¿Oíste? Vas a hacer un viaje con éxito. Tú tienes problemas con tu, con tu novia o con, una novia tiene contigo. ¿Oíste? Mira al frente y mira lo que tienes al frente que tú, tú vas a ver como tú vas a cambiar de la noche al día. Deja que tú mires al frente y veas lo que tú tienes. ¿Oíste? Vas a tener una familia estable. Aquí hay Géminis que están jugando con dos. ¿Oíste? Va a haber problemas. Te vas a enterar. Va a haber problemas en la familia. ¿Oíste? Ajá. Te van a saber muchas verdades. Así que tranquilita. Tranquilito. Hay una persona que está dolida, dolida, dolida. Que le hicieron, le hicieron taco. Viene una persona del pasado, una persona que es estable. Una persona que quiere estar contigo. ¿Oíste? Una persona muy buena. No es una persona avariciosa ni nada de eso. Aquí también se te presenta uno con mucha estabilidad, pero es mayor que tú. ¿Oíste? Tú para él eres una belleza. ¿Oíste? Tú para él eres una belleza. Él quiere matrimonio. ¿Oíste? Aunque tiene dos. Tiene dos mujeres. O dos hombres. Algo hay ahí. Así mismo. El trío está que... Mucho cuidado con algunas que hayan tenido novio. Que hayan tenido novio. O novia. Y se le hayan ido. Que tengan seis meses y se fueron. Y no dijeron ni hija. Porque aquí está. Gemini. Aquí está. Que le van a hacer algo a ustedes. Pero mira. Va a ser por brujería. Le van a echar brujería. ¿Oíste? No tome las decisiones rápidamente. Un mensaje te va a llegar. ¿Oíste? Tu corazón no tienes partido en dos. Pero el que te partió a ti tu corazón en dos, a él se le va a partir en tres. ¿Oíste? Porque tú vas a salir adelante. Su propio caso se va a morir él. No, la gente está quedando sin daño. Hasta por un gusto, caballero. Le va a llegar un buen... Un buen mensaje a ti te va a gustar. Alguien de ustedes está como... Como solo. Está como solo. Está como que se siente no querido. Está como que se siente no valorado. Y es tanto amor que da. ¿Oíste? Pero mira la fuerza. Esa fuerza interna la vas a tener. Para dar y regalar. Vas a tener un viaje. Un viaje con éxito. De amor. ¿Viste? Vas a salir también un viaje de pasión, de amor, de placer. ¿Entiendes? Vas a soltar todas las cartas esas que te tienen... Que te tenían muy mal. Muy mal. Cuidado con una persona que quiere el problema. ¿Oíste? Una persona quiere el problema contigo. No se lo des. Vas a resolver el problema. Todo va a salir bastante. ¿Oíste? Vamos a ver ahora. El cáncer. Vamos a ver. Para los insignos del cáncer. Caballeros, suscríbanse. Suscríbanse y tocan la campanita para seguirle mandando el video. Y pongan me gusta y compartan. Para que el canal crezca. ¿Oíste? Bueno, cáncer. Aquí lo que te sale... La primera que te sale es problema. Vas a tener problemas. ¿Oíste, mi vida? Vas a tener problemas. O alguien que va a venir a tu vida y con la misma se va. ¿Oíste? Alguien que dice que te quiere y no te quiere. Va a estar contigo y con la misma se va a ir. Cuidado que te vaya a llevar algo. Dinero o algo. ¿Oíste? Esa persona que te digo que se va a casada. ¿Oíste? Te va a mentir. Te va a decir que es casada. Él está muy cómodo con esa persona. Está muy cómodo y está estable. Lo tiene todo. Eso te va a pasar bastante rápido si ya no te pasó. Vas a tener un nuevo inicio. Estás lamentándote. Lamentándote por una pelea que hubo. Por una separación. Alguien del pasado quiere volver contigo. Va a ver un nuevo inicio. ¿Oíste? Va a haber problema. Va a haber problema. Pero lo vas a vencer porque aquí está la de oro. Del pasado viene al presente. Así mismo. El pasado viene al presente y viene dolidísima. Viene con mucho resentimiento. Y va a ser un viaje. Para poderte ver va a ser un viaje. Vas a tener discusión con esa persona. Esa persona está enamorada de ti. O tú de ella. Esa persona. O tú la dejaste y o ella te dejó a ti. Se quedó desgastada. Esa persona la vas a conocer dentro de cuatro días. Cuatro meses. Cuatro. Dentro de cuatro días. Cuatro semanas. Cuatro meses. Darle gracias a Yemayá. Límpiate con un melón y pónselo allí en la playa. Y pídele lo que tú quieras. Que ella te lo va a dar. Oíste. Te va a una relación estable. Que eso es lo que tú más quieres en este mundo. No quieres relación entre tres. Porque te sale. Te sale. Mucho cuidado la que venga. O el que venga. Que sea tres. Oíste. Tú quieres una familia tranquila. Oíste. Pero en tu vida va a haber un cambio. Que tú misma te vas a sorprender. Va a haber un cambio que tú misma no. O tú mismo no lo esperas. Oíste. Vas a tener desenvolvimiento. Vas a tener. ¿Cómo se llama eso? Estabilidad. Oíste. Y amor. Y te vas a casar. Te piden matrimonio. ¿Oíste? Posiblemente una mujer. Tú estás soltando. Y allá tú estás soltando. Todas las energías malas. Te viene un viaje con éxito. ¿Oíste? Hay una persona que se ríe de ti. ¿Oíste? Hay brujería. Hubo brujería. O hay brujería. ¿Oíste? Ten cuidado. Ten cuidado cáncer. Que pueden ser que te echen brujería. ¿Oíste? Que venga una persona que se haga el tonto. Que si yo que se acuambia. Ahí mismo te la eche. Vas a recibir un mensaje. Vas a recibir buenas noticias. No tome las decisiones rápidamente. ¿Oíste? Tienes el corazón partido. Pero tú tienes una expectativa de vida muy buena mía. O mejor. Muy buena. Porque tienes idea de emprender negocio. Tienes idea de salir adelante. ¿Oíste? Te van a verificar. ¿Oíste? Tienes problemas de papeles. Te van a verificar a ti. Y va a haber un juicio justo. ¿Oíste? Para que tú puedas ir a trabajar. Y puedas salir del encierro que tienes. ¿Oíste, mi vida? Te sigue. Te sigue. Te sigue caminando atrás. La pareja. Es una pareja. ¿Oíste? Es una pareja. Es una mujer que va a venir. O un hombre que va a venir. Que tiene pareja. Y va a querer estar contigo. ¿Oíste? Bueno. Este cáncer. Vamos a ver ahora. Muchas gracias. Suscríbete. Y dale a la campanita. Y comparte. Para ayudarte. Todos los videos que yo haga. Yo te los mando para allá. ¿Oíste, mi amor? Vamos a empezar ahora con Leo. Las personas de Leo. Personas de Leo. Los más que me han puesto like. Signo. Este signo. Siempre, siempre. Está conmigo. Muchas gracias a las personas Leo. Las quiero mucho. Las quiero mucho. Son muy buenas. Buenos sentimientos. Sigan compartiendo. Y sigan. ¿Cómo se llama? Dándome like. Y yo les sigo mandando. Con la campanita. Yo les sigo mandando. Suscríbanse. Los videos. Para que puedan ver. Todos los videos que yo hago. Porque ustedes son. El signo más. Vaya. Más bueno que ha salido conmigo. ¿Oí? Posiblemente le hago una tirada aparte. Para ustedes nada más. Porque ustedes me han sido fieles. Bueno. Bueno. Aquí empezando. Leo. Tienes el triunfo en la mano. ¿Oíste? Vas a ya empezarte con triunfo en todo. Estás más tranquilo. Más sereno. ¿Oíste? Pero tienes una persona en tu cabeza. Que no se te quita. Una persona que tú quieres estar con ella. Quieres estar con ella. Para ya. Para decir. Todo lo que tienes adentro de ti. Decírselo a ella. O a él. Que no se lo has dicho. La quieres también. Porque estás herido. Estás herido. Pero también tienes mucho. Mucha conciencia. Por cosas. Que tú has hecho. Que no tenías que haber hecho. ¿Entiendes? A esa persona. Porque esa persona. Quería estabilidad contigo. ¿Oíste? Esa persona. Que le ha pasado. Quería estabilidad. Quería estarse bien contigo. Pero. Se hizo el aventurero. Y se hizo el viajero. Y se terminó todo. ¿Viste? Esa persona. Que tiene mucho amor a ti. ¿Oíste? Por tú. Le tienes mucho amor. A esa persona. Tienes varias. 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 Papá. Tienes varias opciones. Mira. Riffle abajo. Varias opciones tiene. ¿Oíste? Pero. Con la que quiere estar contigo. ¿Oíste? Está. Él está en guardia. O ella. Él está en guardia. O ella. Pero. Va a venir. Va a venir. Donde tú estás. ¿Oíste? Va a venir. Donde tú estás. Y vas a hablar. Es una persona. Muy generosa. Una persona buena. Pero tiene la cabeza. Pensando nada más. En eso. Que tiene que hablar contigo. ¿Oíste? Este hace una reina. Para él. Tú eres una reina. Tú eres un. Un trofeo. Vaya. Lo más lindo de la vida. Eres tú. Vas a decirte que te quiere. Vas a hacer justicia con el amor. Porque él. En sí. O ella. Nunca te ha dicho que te quiere. ¿Entiendes? Tú has pensado y recontrapensado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estás en tu propio karma. Así mismo. Véalo aquí. El leo. Va a venir un mensaje. Un mensaje que posiblemente tú le tengas miedo. Y digas. Ni me digas nada. Ni me digas nada. Que no quiero saber nada. Pero lo vas a leer. Vas a tener un viaje con éxito. ¿Oíste? Un viaje con éxito. Y vas a tener en tu trabajo éxito también. ¿Oíste? Va a venir una persona que te va a dar ayuda. Va a querer asociarse contigo. ¿Oíste? Tú has estado y has pasado mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero ya vas a salir adelante. ¿Oíste? Ya lo tienes ya. La puerta. Ya lo tienes ya. Las puertas abiertas ya. Estás entre dos amores. ¿Oíste? Estás soltando las malas energías que tú tenías. ¿Oíste? Estás. Estás como pensativo. Estás como reordenando tus ideas. Hace tiempo. Pero ahora estás más. ¿Oíste? Estás más. Estás como. Te gusta estar solo para estar pensando. Ordenar tus ideas. A ver qué tú vas a hacer respecto al problema que tú tienes en tu cabeza. Y todo va a salir bien. ¿Ves? El sol. Con el sol todo va bien. Mira. También. Ya tú sabes todo lo que pasa. Ya tú sabes quién es quién. Y ya tú sabes todo. Aquí me dicen que vas a soltar toda esa carga que tú tienes arriba. ¿Oíste? Ajá. Aquí me dice que él es un hombre casado. Y aquí me dice que tienes la fuerza interior. ¿Oíste? La fuerza interior. Para hacer cualquier cosa. Esa persona tiene estabilidad contigo. ¿Oíste? Quieres tener una familia. Van a hacer un viaje. Un viaje con éxito. Hay una persona también. Hay una persona que se ríe mucho. Que se ríe mucho. ¿Oíste? Hay una persona que se puede burlar de ti. ¿Oíste? ¿Oíste? Es una persona también que entra y sale, entra y sale. Y nada más que es oyendo. 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 Y vaya, oyendo para después hablar. Aquí te sale que están echándote brujería. Oíste. Muchas brujerías te están echando. Para que tú lo sepas. Muchas brujerías te están echando, Leo. Aquí sale mensajes y sale no tomar las decisiones rápidamente. Porque ya viene tu cambio. ¿Me entiendes? Ya viene tu cambio. Tu cambio. Ese brusco que vas a hacer. Para escoger una sola. ¿Me entiendes? Quedarte con una sola persona. Tú estás en asuntos legales. Quieres papeles. ¿Oíste? Tú quieres papeles. Ahí te van a verificar. Ahí se va a ver quién tú eres. Van a hacer un juicio justo, pero van a hacerlo. ¿Oíste? Por fin vas a estar con la que te gusta. ¿Oíste? Vas a tener mucho. Este es el amor. El amor divino. El amor más lindo. El más amoroso. Vaya, el más sincero. Vas a tener fiesta. ¿Oíste? Vas a tener fiesta. Y eso lo vas a hacer rápido. No lo vas a hacer ni... Te va a demorar mucho. Tú estás trabajando bastante. Para que tu negocio crezca. ¿Oíste? Y para darle gustos. Así mismo. Vas a tener algún problema por amor. ¿Oíste? Vas a tener problemas por amor. Disculpciones. ¿Oíste? Vas a tener un nuevo comienzo. Vas a tener una nueva familia. ¿Oíste? Mira. Con mucho éxito. ¿Oíste, mi vida? Del pasado. Quieres mirar el pasado. Pero no es un pasado atrás. Es un pasado reciente. No es un pasado atrás. ¿Oíste? Y porque te quiere... Le vas a... Le vas a... 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 A pedir matrimonio. ¿Oíste? Esa persona que quiere mucho. Le vas a pedir matrimonio. Si no tienes una lamentación por... Por verla, deja horrible. Horrible. Esa persona te puede dar estabilidad... En... Monetaria. Y tú también se la puedes dar a ella. Pero has tenido problemas. Disculpciones. ¿Oíste? Hay un sueño que se te va a cumplir. Sí. Tú te vas de la relación. O alguien se va de la relación. ¿Oíste? Voy a ver problemas. Alguien no te quiere soltar porque tiene estabilidad contigo. Tiene estabilidad contigo y quiere... Seguir contigo, claro. Sí. Si tú le das estabilidad y tranquilidad a una persona... O sea, para dejarlo con tu trabajo. Bueno. Vamos a ver ahora... Con quién... A Leo Virgo. Vamos a ver con Virgo. Mis Virgos Bellos. Suscríbanse y denle like al canal. ¿Oíste? Suscríbanse, sufrí... Suscríbanse al canal. Denle like. Compartan. Y toquen la campanita para mandarte más videos. Bueno, Virgo. Mis Virgos Bellos. Virgos te vas a enamorar. O enamorado. Van a tener nuevo comienzo. Sí. Van a tener una familia. Virgo está enamorado. Puede ser que llegue el pasado. ¿Oíste? Pues... ¡Guau! ¿Qué es esto? El Virgo está... ¿Qué es esto? Vamos a dejar esta aquí que fue la que se vino. Bueno, el Virgo... El pasado le dejó el corazón herido. ¿Oíste? Tiene el corazón como que algo... Algo le... Vaya le... Le lastimó, ¿no? Al Virgo. Vamos a ver. Virgo. Amor. Trabajo. Juro. Vida personal. Vamos a ver. Eres una persona muy generosa. Vigo, quiero decirte que tienes brujería hecha. ¿Oíste? Quiero decirte que tienes brujería hecha y te aconsejo que te limpies. Que te limpie. Posibles papeles judiciales. Parece que... O vas a... O alguien posiblemente te venga a verificar, pero todo va a ser... Mira, con éxito. Todo va a ser éxito. ¿Oíste? Vas a tener un viaje con éxito también. ¿Oíste? Y con fuerza. Un viaje riquísimo que vas a hacer. ¿Oíste? Vas a tener un viaje con fuerza, con pasión. Tienes una cosa en la cabeza que te martilla. ¿Oíste? Es una relación estable. ¿Oíste? Vas a conocer una persona. Una persona que tiene dinero. Es una persona ambiciosa, pero es una persona buena. En un momento dado te puede ayudar. Oíste. Vas a tener triunfo. Estás trabajando demasiado. ¿Oíste? Aquí hay... Aquí es... Aquí hay... Que la persona de Virgo tiene un triunfo. Vaya. Tiene dos. Dos mujeres o dos hombres. ¿Oíste? Y le vas a... Es un amor puro y sincero. Una persona que quiere estar contigo. Una persona que no te olvida. ¿Oíste? Que siempre se tiene en la mente. ¿Oíste? Aunque tenga varias opciones, pero... Esa persona te va a decir una verdad que ella quiere decirte. En un momento dado. ¿Oíste? En un momento menos que tú tengas. Te va a decir. Te lo va a decir. ¿Oíste? Ya tiene su pensamiento claro y su pensamiento iluminado. Esa carga que tenía ya la soltó. ¿Oíste? Tienes miedo a un mensaje. Tienes miedo a algo que te puedan mandar. A decir. ¿Oíste? Que te hieran. Tienes... Vas a tener éxito y estabilidad. Ajá. Posiblemente tengas un disgusto. Una persona se fue de tu lado o se va. Eh... Vas a hacer un cambio rotundo. Total y rotundo. ¿Oíste? ¿Vas a ver un nuevo inicio? Ajá. Ya soltate todo lo malo. Las malas negativas. Todo lo malo. Las malas influencias. Vas a conocer un hombre casado. ¿Oíste? Un hombre casado que aquí te va a ver como una reina. Y te va a decir que tú le gustas. ¿Oíste? Y con mucho amor. Así mismo. Sí, señor. Es casado. Pero él quiere una estabilidad contigo. ¿Ves? Tener familia y todo. ¿Oíste, Virgo? Así que está. Está con el amor a flor. Ay, qué cómico. Vamos ahora. Virgo Libra. Libra. Vamos a coger. Vamos a cambiar de. No, acá no. Sí. A ver. Vamos a coger. Libra. El Libra. En su trabajo. Matrimonio. Libra. Su salud. Libra. Su trabajo. Matrimonio. Su salud. Ahí. A ver. El primero que fue, fue esta. Libra. Tienes que soltar la carga esa que tú llevas arriba. ¿Oíste, Virgo? Libra. Tienes que soltarla para poderte sentir liviana y para poderte sentir más feliz. ¿Oíste? Tienes aquí un sueño que se te va a cumplir. Un sueño de amor. Con una persona que es casada. Esa persona es casada. ¿Oíste? Para si no lo sabes, ya lo sabes. Esa persona que va a venir donde tú estás casada. Es una persona mayor de 40, 40 y pico años y es casada. Y viene pronto. ¿Oíste? Viene uno de un futuro a darte estabilidad. Una persona joven a darte amor. ¿Oíste? ¿Oíste? Amor y mucho trabajo. Una persona trabajadora. Un nuevo inicio. Cuídate que puedes tener embarazo. Es una persona que habla mucho. Una persona que convence a cualquiera. Alguien te quiere y no te quiere soltar. Porque contigo está estable. Porque contigo tiene paz. ¿Oíste? Alguien viene del futuro ya mayor. ¿Verdad? Viene en el futuro que quiere... Ay, se me seca la boca. Que quiere una estabilidad contigo. ¿Oíste? Pero ten cuidado que puedes tener... Puedes tener una discusión. Discusión. De padre a hijo. O de hijo a padre. O... O hermano a hermano. ¿Entiendes? Una discusión en la familia. ¿Oíste? Alguien te vigila. Alguien te está vigilando de lejos. ¿Oíste? Mucho cuidado. Oíste Libra que tienen puestos los ojos. Tú vas a triunfar, mija. Tú vas a triunfar porque el triunfo lo tienes encima de ti. Los Libras son una gente triunfadora. Una gente... Una gente... Luchadora. ¿Entiendes? Tú viste una pelea. ¿Oíste? Tú viste una pelea. Y te fuiste de la pelea. Abandonaste la pelea. Tú tienes varios pretendientes y son gente mayores. Oíste. No son gente joven. Aquí hay una persona del pasado que está pensando todo lo que pasó entre ustedes. Que por qué tuvo que pasar. Una persona que contaba el dinero. Una persona que... Ay, déjame acender esto. Una persona... Ajá. Que contaba el dinero y que tenía todo en la mente. Lo tenía el dinero, la cantidad de dinero que entró, la cantidad de dinero que salió. ¿Entiendes? A tu casa puede ir una persona que estuvo con tu esposo o estaba con tu esposo o está con tu esposo o tu esposa. ¿Oíste? Y es una zorra. ¿Oíste? Si es esa mujer, fíjate. Si es un hombre, tienes que fijarte en una mujer. Y si es una mujer, tienes que fijarte en un hombre. ¿Quién es el que está zorriando? Y sácalo de tu casa ya. Ajá. Hay gente que se peleó con... Así mismo. Gente que se peleó con una persona y está muy mal. Está muy dolido. ¿Entiendes? Y yo le digo que no es tan mala la cosa como él piensa. No es tan mala. El problema no es tan grave. El problema tuyo es levantar la cabeza y seguir adelante. Porque no has visto lo que tienes adelante. Mira lo que tienes adelante y después bajas la cabeza y ponte a llorar. A ver si es verdad que vas a llorar. Porque no vas a llorar. Porque tienes estabilidad de dinero. ¿Oíste? Y yo sé que aquí se fue. Aquí se fue. Se separaron un matrimonio. Una pareja. Se separó. ¿No? Pero viene... 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 Va a venir una persona del pasado. Ajá. Va a venir una persona del pasado. Va a estar contigo. Pero no un pasado pasado. No. Una persona del pasado reciente. ¿Oíste? Va a tener éxito. Hay éxito. Hay una persona muy mala. ¿Oíste? Una persona... Una... Una vieja calculadora. Una vieja mala. En tu vida. Aquí te van a brindar mucho amor. Vas a tener éxito. ¿Oíste? Vas a hacer un viaje y vas a tener éxito. Vas a recoger la cosecha que tú sembraste. ¿Oíste? Con mucha fuerza. Sí, señor. La vas a recoger. Sí. Te va a dar ganancias. Ganancias buenas. Mucho cuidado te vayas a enfermar. ¿Oíste? Aquí te sale la carta de la enfermedad. Si eso te pone preservativo, no estés con cualquiera porque estás en la carta de la enfermedad. Y el VIH es enfermo. Y lo pandiloma eso es enfermo. ¿Entiendes? Yo lo más que le temo es en las enfermedades de transmisión sexual que son horrorosas. Las que hay. ¿Oíste? Puede ser... Puede ser también que tengas o... O te sientas mal. O te hubera la cabeza. O tengas presión alta. ¿Me entiendes? Contrólate. Date tranquila. ¿Oíste? Problema con la policía. Si tienes algún problema con la policía, no discuta. ¿Qué quieres? Una multa. Hazle la multa y ya. No discuta. Aquí hay una... Aquí hay una persona en el trabajo que te tiene mucha envidia. ¿Oíste? Demasiada envidia. Tú eres noble. Tú eres muy noble. Vas a tener celebraciones. ¿Oíste? O vas a tener celebraciones porque vas a salir embarazada. Vas a tener cura de la enfermedad. Si te enfermas. Tienes la enfermedad, probablemente salió la cura también. Menos mal. Pídele mucho a los astros que los astros están contigo. Hay una persona que quiere estar contigo. Que sueña contigo. Quiere estar contigo. Quiere tener familia contigo. Hoy te libra. Y tienes celo, ¿oí? Tienes celo. Sí. Puedes tener que... Puedes... Puedes... Tal vez tengas un juicio. Oíste. Pero un juicio que va a ser un juicio justo. ¿Me entiendes? Así mismo. Un juicio a tu favor. Un juicio justo. Hay alguien que te tiene la cabeza echando humo. Que están... Que te dicen muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. No le hagas caso. Dale la espalda atrás a todo el pasado y déjalo atrás. ¿Oíste? Que todo te va a venir bien. Porque tú vas a tener... Ya tienes alante ahí en tu futuro un emperador. Fíjate. ¿Oíste? Mucho cuidado que alguien vaya a buscar problemas contigo. Porque veo ya preparado, me escondo problemas contigo. ¿Oíste, libra? Y terminas en enamorado. Vas a tener... Vas a tener... Este... Un enamorado. Uno o varios. ¿Oíste? Por ahí salió. Cerró con la carta de... Los enamorados, libra. Escorpio. Vamos con escorpio ahora. Escorpio. Escorpio. Es para la salud. Para el dinero. Para el trabajo. Para su vida personal. Bueno, en escorpión hay una persona que está saliendo de todas las malas energías que ha tenido. ¿Oíste? De todas esas malas energías que ha salido. Ya la ha soltado. Parece que se fue de una relación. O sea, se fue de un trabajo. ¿Oíste? Vamos a ver qué dice. Es una persona muy humana. Una persona muy buena. Oíste, una persona muy familiar. Le dijeron una pila de cosas a esa persona y la persona se puso muy mal. Oíste, parece que tu mujer te tiene celos. ¿Oíste? Que te celas. O tu mujer o tu marido. Vamos a ver. Pídele a los astros. Oíste, que los astros te ayudan. Aquí hay una persona que sale como que ya no me digan más nada. Ya no quiero que me digan más nada. Yo sé lo que hago. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Entiendes? No me hablen ya más de lo mismo. Hay una persona que tiene mucha lamentación. Mucha lamentación de haber dejado una relación. O que la dejaron a ella. Aquí tiene mucho amor. Va a venir una persona estable. Va a venir un tauro estable. Un tauro mayor de edad. Ahí está. Una persona que trabaja muchísimo. Una persona que tiene dinero. Una persona que es estable, estable, estable. Con éxito. ¿Oíste? Suelta esa carga. Suelta esa carga, mi amor. Suelta esa carga, escorpio. Que ya tú estás arriba. Suelta esa carga. Mira, ya. Esta carta es buenísima. Es un éxito. Mira, otro éxito. Tú vas a recoger las cosechas. Vas a recoger buenas. Hay una persona que quiere estar contigo. ¿Oíste? Así mismo. Hay una persona que quiere estar contigo. Que te sueña. Vas a tener un wish. Y si lo tienes, vas a salir. A ti suelta. Está muy triste. Una persona de escorpio está muy triste. Porque parece que se fue de la relación. O la dejaron. Y ella está muy triste. Entonces yo le digo a ella que miren. Que hace la cabeza y siga para adelante. Que adelante tiene cosas bellas que no las ha visto todavía. Y te vas a acordar de mí. Sigue para adelante. Aquí sale persona que se va a enfermar. ¿Oíste? La persona que se va a enfermar. Pero. También sale chisme y sale brete. ¿Oíste? Vas a tener un enamorado. Que vas a tener un nuevo comienzo. ¿Oíste? Pero cuidado. Que viene. Viene una gente a buscar problemas. Mucho cuidado. Vas a tener un nuevo comienzo. Y puede ser que quedes embarazada. Hay alguien que se perdió de alguien. O alguien lo votó. Que se siente muy mal. Que no tiene donde estar. Y no tiene donde vivir. ¿Oíste? Te van a dar. Te van a dar amor. Te van a dar la copa del amor. A ver. Te va a poner muy contenta eso. ¿Oíste? Vas a tener un triunfo. Vas a tener. Triunfo monetario también. Estabilidad. Alguien que está vigilando. Alguien que está puesto para ti. ¿Oíste? Ten mucho cuidado. No sé si es un novio tuyo. Un marido tuyo. Alguien que visita tu casa. Le gustas tú. O le gusta tu marido. Va a haber una separación. ¿Oíste? Una separación. Y va a ser esa separación exitosa. Porque te vas a pelear. Y vas a salir mejor. Que estando con esa persona. Con esa persona que hace mucho daño. Tiene un hombre casado. Hay una mujer malísima. Que está interviniendo entre ustedes. No sé si es en el trabajo. En tu matrimonio. Alguna mujer malísima. Y se termina con el dos de copa. Que es. Amor del bueno. ¿Oíste? ¿Oíste Sagitario? Amor del bueno. No es copio. Bueno. Vamos ahora. Suscríbanse caballero. Suscríbanse. Y denle like. Y compartan. Para que mi canal crezca. Yo me sacrifico por ustedes. Y ustedes. Lo único que tienen que hacerme es eso. Yo no les pido más nada. Le pongan like. Se suscriban. Y compartan. ¿Eh? Y toquen la campanita. Para mandarte más videos. Porque yo hago videos siempre. Siempre estoy haciendo videos. A mí me gusta mucho ayudar a la gente. Voy a Capricornio ahora. Capricornio. Vamos a ver cómo está en el amor. En su casa. La salud. Todo. Amor. En su casa. La salud. ¿Cómo está Capricornio? Mis preciosos Capricornios. Vamos a ver. Yo hice. Yo hice un Capricornio buenísimo. ¿Oíste? El que sea Capricornio. Que vaya a Facebook mío. Que ahí está. Buenísimo. Una tirada de oro y pico. Bueno. Te diré que te están vigilando Capricornio. Vas a cumplir un sueño. ¿Oíste? Un sueño que tú deseas. Vas a tener esa familia estable que tú quieres. ¿Oíste? Y vas a tener esa familia estable. Y estabilidad en dinero también. ¿Oíste? Ya saliste ya de lo más malo. Ya te fuiste ya de lo más malo. Y vas a entrar ahora. Y rápido. Todo viene adelante. Mucho cuidado. Porque te están haciendo brujería. Y brujería en la magia negra. ¿Oíste mi vida? Capricornio. Yo no sé si yo lo dije en el otro en el otro. Pero yo creo que yo no tiré las cartas de esta. Yo tiré las otras cartas. Pero sale para ustedes brujería. Si alguien se siente mal que me llame. Que me diga qué es lo que tiene. Que me mande un mensaje. Que me diga qué es lo que tiene. Y yo le voy a decir cómo quitársela. ¿Oíste? Hay un hombre que es un hombre. Un hombre malo. Un hombre. Que es un. Un tirano vaya. Una persona mala. Capricornio. Tú estás ya. Que te fuiste a descansar. Sacaste tus. Tus vibras malas. Sacaste tus energías malas. Y estás mirando un poquito al frente. ¿Oíste? Un poquito al frente. Pediste el consejo. Oíste. Pediste el consejo. Y dijiste. O vas a decir. O te van a decir. Cosas que tú no sabes. Oíste. Baja. 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 A tener un hijo. Oíste. Baja. Baja a quedar embarazada. Si no lo estás ya. Eres una persona que cuida tu dinero mucho. Eres una persona. Que. Que no quiere. Hay una persona que no quiere alejarse de ti. Porque dice. Tú eres una persona estable. Tú eres una persona buena para estar contigo. Y vivir contigo tranquila. Y así mismo es. Dice la carta. Que tú eres una persona transparente. Que tú eres una persona. Vas a tener nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Y nuevo trabajo. Y nuevo todo. Oíste. Que viene el mundo. Que eso es el mundo tuyo. Para que tú sepas. Hay una persona que te tiene envidia en el trabajo. Mucha envidia. Como te digo. Como te digo. Oíste. Porque te ve. Te ve que tú. Vaya que tú. Resaltas por arriba. Tú no entiendes. O alguien que te tenga envidia. Porque. Porque sí. Porque hay gente que tiene envidia a la gente sin conocerla. Y ya hablan más de ella. ¿Entiendes? Puede ser también en ese caso. Oíste. La justicia contigo va a ser. Va a ser. Va a ser justa. La justicia contigo va a ser justa. Alguien que está enamorado de ti. Te va a decir. Y va a ser justicia. Y te va a decir. Y tú sabes quién es. Que te quiere. Que quiere estar contigo. Oíste. Porque tú eres una persona estable. Una persona buena. Para una raza. Oíste. Hay personas que están haciendo la fuerza. Ver en matrimonio. Quién gana. Quién no gana. Así sale. Sale aquí. Tres personas. Sale el trigo. Y te van a coger. Oíste. El trigo ese. Lo que tenía eran ganas de comerse. Vaya. Porque este diablo. Es. Es. Es ganas de comerse. Y se van a comer. Vaya. Yo te digo. Que. Te van a agarrar. Hay una persona que tiene. El corazón partido en dos. En tres. Mejor dicho. Está muy mal. Se han reído. Lo han traicionado. Oíste. Hay una persona que no te olvida. Hay una persona que te tiene en la mente. En la mente punto por punto. Oíste. Punto por punto. Quiere hacer contigo una vida. Y quiere tener una vida con estabilidad. Hay una persona también de. De. De Capricornio. Que va a abandonar la. 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 Relación. Oíste. Pero va a venir otro. Va a venir otro. Que es una. Una persona aventurera. Una. Una persona que le gusta hacer viajes. Hay una persona loca. Entonces. Pero es muy bueno. Oíste. Mi humanitario. Es muy bueno. Mi humilde. Que piensa que tú eres lo más lindo de la vida. Que ha visto en el mundo. Quiere tener una familia contigo. Oíste. Aquellos Capricornio. Que tengan carga. Que la suelten. Que la suelten. Que no trabajen tanto. Oíste. Que trabajen lo que tienen que trabajar. Oíste. Y tú estás trabajando. Pero trabajas para ti. Para tus hijos. No para ti. Para tus hijos. Para tu hermana. Para tu tía. No. Así no. Vas a tener éxito. Oíste. Vas a tener éxito. Y ya se te van a abrir los ojos. Tú tienes 500. Tienes una pila de gente. De opciones para ti. Que están enamorados de ti. Mira. Están enamorados de ti. Así mismo. Pero también tienes una persona que está casada. Oíste. Y está enamorada de ti también. Mira. Tiene vigilancia montada. Y va a haber una transformación en tu vida. Oíste. Cuidado que te vayas a enfermar. Cuídate. Oíste. Aquí tienes la cura de la enfermedad. Así que no tienes problema. Bueno Capricornio mi amor. Acuérdete de suscribirte. Poner like. Y díganme si le gustó. Esta tirada que hice de todos los signos. A ver si le gustó. Ponle like. Suscríbete. Comparte. Y la campanita. Para poderse mandar más. Oíste. Bueno. Acuario. Acuario. Vamos a ver. El signo de acuario. Que tiene los acuarios. Vamos a ver. Para el amor. Para su trabajo. Para su relación. En el trabajo. Su vida personal. Vamos a ver. Voy a revolverla bien. Ya. Vamos a ver. Salió esta. Bueno. Acuario. Aquí hay una persona. Que tiene. Que está soltando. Está soltando. Todas las energías malas que tenía. Oíste. Se está recuperando. Va a venir una persona. Muy estable para ti. Oíste. Acuario. Muy estable. Tiene mucha estabilidad. Y una persona. Que tiene dinero. Oíste. Va a venir con mucha fuerza. Para ayudarte. Para estar contigo. Y si hay algún acuario. Que está pensando. En el pasado. Y que. Cómo arregla el pasado. Y que. Si lo botaron. O si no lo botaron. Que salga de eso. Porque aquí está el mago. Que al bambu. Le opciones. Todas las que quieras. Oíste. Tienes una. Tienes una persona. Buenísima. Que quiere estar contigo. Así mismo. Mira aquí. Una persona. Buenísima. Que quiere estar contigo. Que hasta. Que hasta ha discutido. Por ti. Vaya. Mira. Y ha salido victorioso. Por una mujer. Malísima. Una mujer que no lo quiere. Oíste. Por él sueña contigo. Él quiere estar contigo. Oíste. Hay otro. Acuario. Que lo han abandonado. O que. O que se fueron. Y no le dijeron nada. Oíste. Que está muy triste. Mira para adelante. Mi amor. Mira para adelante. Que adelante. Tú tienes lo que tú tienes que tener. Oíste. Adelante. Ahí. 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 Ahí mismo. Tiene. Todo. Tiene la estabilidad. Tiene gente enamorada. De aquí. Tiene todo. Lo que quiere es que sacarte las cosas de la cabeza. Y salir adelante. Que tú la tienes ahí. Ahí al antiguo tuyo. Oíste. Porque vas a tener. Eh. Relación. Relación. Vas a tener una relación estable. Oíste. Pero puede ser que venga otro que sea casado. Oíste. Tienes que averiguar. Viene uno con estabilidad. Oíste. Del futuro viene uno con estabilidad. Tienes que tiene el corazón partido entre por mira. Vas a ser una familia muy bella. Oíste. Una familia preciosa. Así mismo. Una familia muy bondadosa. Esa persona que viene contigo. No viene rápido. No se va a demorar. Ajá. Esa persona se fue. Se fue de un lugar donde estaba pasando la de caída en bicicleta. Se fue de un lugar. Donde estaba allá que lo tenían loco. Que lo tenían mal. Que lo tenían enfermo. Oíste. Pero mira. Ya encontró un nuevo inicio. Un nuevo comienzo. En tu trabajo hay gente que te envidia. Oíste. Mucho cuidado con las envidias en el trabajo. Hay una persona que no te explica en el pensamiento ni de día ni de noche. Dice que va a hacer justicia. Que va a hacer justicia y te lo va a decir. Te va a decir que está enamorado de ti o enamorada de ti. Oíste. Así mismo. Ese hombre sueña contigo. Oíste. Sueña contigo. Aquel que tenga el trío. Que se separe porque lo van a coger. Que separen porque ya a lo mejor está pisando los talones. Hay que cómico. PIXI. Vamos a ver. Es el último. PIXI. Mis pixianos. Vamos a ver. Que tienen para su futuro. PIXI. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una última ya. PIXI. Vamos a ver. PIXI. PIXI. Amor. PIXI. PIXI. PIXI está pensando mucho lo que va a hacer hoy. Que es respecto a su vida amorosa. Respecto a su vida personal. Y respecto a su vida en el trabajo. Él tiene algún problema que tiene en la cabeza. Está. Que lo está maquinando. Y lo está. Ya llevando a otros niveles. Que ya ha terminado. Y concluido. Esa. Ese reposo que tenía. Así mismo. Viene. Viene un leoiche. O una leo. Mira. Con estabilidad. Y con el as de oro. PIXI. Viene una gente que tiene. Ah. Sí. Sí señor. Así mismo. Quiere una familia contigo. Estable. Y si es lo que estás pensando. Ni lo pienses más. Porque va a haber una transformación. En tu vida. Mi amor. Una transformación. Que ni tú misma. No vas a creer. Oíste. Tú vas a tener un problema. O porque te vas a ir de la relación. O porque alguien se fue de la relación tuya. O porque alguien se fue de una relación. Que viene para ti. Oíste. Pero va a haber un problema. Oíste. Un problema que tú. Tú le vas a temer al problema. Pero no salga. Oíste. Porque tienes el triunfo. Ni salgas. Ni te disputas. El triunfo con estabilidad. Sí. Vas a tener tu mismo karma. El hombre trabaja para ti. Para tu futuro. Para tenerte preciosa. O precioso. Cuidado con una gente chantajista. Una gente que lo único que hace es chantaje. No le des confianza. No lo de entre a tu casa. Oíste. Tu pareja. O el que viene. Está pensando mucho en su futuro. Oíste. Ya vio más allá de su futuro. Ya vio un futuro bello por ir para allá. Y con éxito. Lo van a tener. Están echando brujería. Oíste. A la familia. No te solo. A la familia. Oíste. Tú estás en guardia. Tú estás en guardia. Tú vas a saber algo de eso. Pero prepárate para la brujería. Porque está o viene. Ahí viene una relación estable. Viene de un problema. Oíste. Esa persona tuvo un problema con esa relación estable que viene ahora. Ese problema. Ese compañero. Ese muchacho. Tuvo. Un problema con su relación. ¿Entienden? Viene ya herido de antes de la relación. Vas a tener un. Un juicio. Vas a tener algo que te verifique. Vas a tener problemas de papeles. Oíste. Que te van a verificar. Vas a recibir mensajes. Están planeando hacer otro negocio. O primer negocio. Que te va a salir con éxito. Con un agente del pasado. Vas a hacer un nuevo comienzo. Oíste. Y no se va a durar tanto. No va a durar tanto. No va a esperar tanto. Vas a esperar cuatro días. Cuatro meses. O cuatro semanas. Para que venga esa persona. Que es una persona buenísima. A estar contigo. Aquí también sale. Aquí también sale. Aquí también sale una mujer. Un hombre casado. Oíste. Un hombre casado. Pero un hombre casado. Que está desbastado. Un hombre casado. Que esa mujer le tiene la vida. Un yogur. Mira así mismo. Le tiene la vida. Un yogur. Y él. ¿Qué va a hacer? Irse con la otra. Ir así mismo. Mira en la carta de los enamorados. ¿Qué va a hacer él? Irse con la otra. Porque está muy mal. Está muy mal. Con ese. Con ese. Bueno. Disjusto. Así mismo. Aquí sale. Que también él. Él tiene un disjusto. Otra persona. Porque dejó una. Dejó una. Una relación. ¿Oíste? Dejó una relación. Y él se siente culpable. Él se siente. Mal. Él se siente mal. Por haber dejado. Esa relación. Porque. Esto seguro que fue brujería. Oíste. Porque tú la encuentras. La persona muy bonita. Tú. ¿Entiendes? No sé por qué la dejaste. Puedo ver si es brujería. Que te hayan echado. Que te cegaron. Y la botaste. O lo botaste. ¿Oíste? Porque la brujería es así.